Me quieren cortar el velo, quieren mutilar mi alma, quiero verte una vez más. El 14 de enero de 1943, nace en Caracas, Distrito Capital, José Luis Rodríguez. Soy una canción, tú lo quieres dar. La ductilidad de su tesitura, su carisma en los escenarios y una impresionante carrera artística por más de 50 años, lo colocan tal vez como el más importante cantante venezolano de la historia. José Luis ha recorrido el mundo, pero principalmente Europa y toda América, con un repertorio fuera de serie. Una canción de España Una canción de España, te traigo ahora que estás tan lejos Silencio Y nada más El pavo real Dueño de nada Agárrense de las manos Por sus méritos musicales, el puma José Luis Rodríguez ocupa un sitial de honor en... Pluma y voces venezolanas La sombra de amor ¡Gracias por ver el video!